Tenemos que en el año 2014 se han detenido un total de 456 detenidos por suponer los responsables del delito de extorsión y tenemos que se han registrado un total de 939 denuncias. Tenemos que los principales rubros que han sido víctimas de extorsión es el sector transporte. De ahí tenemos en segundo otro y en tercer lugar algunos comerciantes. Se ha evitado un total de 58 millones 252 mil empiras. Incitamos a la demás población para que confíen y continúen interponiendo las denuncias.